Opositores y partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi se lanzaron a las calles en varias ciudades de Egipto. En Mansura, tres personas murieron en los enfrentamientos. En el Cairo, la facción pro-Morsi llenó las calles alrededor de la mezquita del Raab Al-Aguilla. El presidente Morsi tiene que volver, es el presidente electo legítimo y su vuelta supondrá la vuelta de la Constitución y de la seguridad, seguridad para todos los egipcios en una sola mano. Los grupos pro-gubernamentales celebraron el golpe del ejército egipcio en frente del Palacio Presidencial. Mostraron retratos del general Sisi en un ambiente festivo, en una manifestación coreografiada desde el poder de hecho en Egipto. El sentimiento nacional egipcio y la libertad prevalecerán al final, pero si hay una facción política que quiere gobernar con derramamiento de sangre y conseguir sus objetivos con derramamiento de sangre, mostrarán la ausencia de democracia y de vida política en Egipto. Ambas manifestaciones han tenido lugar bajo la atenta mirada de los militares que habían advertido que no tolerarían la violencia callejera. La distancia entre los manifestantes de la plaza de Rabia al-Aguilla y el Palacio Al-Itahadía no excede lo que es una calle de pocos metros. Pero las diferencias políticas hacen la brecha entre los dos lados mucho mayor. Gracias por ver el video. Euronews Euronews